Bienvenidos al espacio. ¿Apacio? El día de hoy hablaremos sobre Apophis, un asteroide que pasará muy cerca de nuestra Tierra. ¡Oh my God! Esto será en el año 2029. Según los científicos, la roca espacial tiene una anchura de tres campos de fútbol. Miren, aquí podemos observarla. ¡Uh! Vamos a hacer un pequeño zoom. ¡Wow! 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 ¡Súper zoom! Está previsto que pasará una distancia de al menos 35.000 kilómetros de la Tierra. Nuestra Luna está a 384.400 kilómetros. Pero este asteroide no colisionará contra nosotros. ¡Ah! 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 Pero el día de hoy vamos a ver su trayectoria por la Tierra. Mira, 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 está pasando Y aparte Es una curva A ver A ver, ¿dónde se va? ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Qué impresión! Pasó bastante cerquita de nosotros Vale, pues Ahora, vamos a ver ¿Qué pasaría si Apophis Se impactara contra la tierra? Entonces, nuestro Apophis Que lanzamos Viene directo hacia la tierra ¿Qué pasará? ¿Nos afectará en algo? Vamos a ver Ya vienes Bastante ¡Wow! Bastante cerca ¿De qué lado vas a impactar? ¡Wow! Y creo que son dos Sí, ahí vienen los dos Vale Está bien ¿Por qué no? Un poquito Más lento Vamos a ver Esperemos lograr Captar bien la colisión ¡Wow! Van hechos la raya Esperen Esperen, esperen Creo que van a caer en el agua Muy bien Entonces Vamos a darle Soap A nuestra tierra Porque vamos a ver El impacto De los Apophis ¿Por qué no? Sí, van a caer en el agua Todo bien, todo bien Ahora Lo que me pregunto es ¿Se va a hacer Un mini cráter Aquí uno Y ¡Pum! Casi en el mismo lugar Pero No parece ser Digo, cayó en el agua Pero al parecer Pues No se vio Que afectar en el agua Ahora Mi pregunta es ¿Qué pasa Si Apophis Se impacta Con nuestra luna? ¿No? Eso también Eso también Estaría interesante Ahí está Ahora Vamos a cerrar Antes de que haga Otra locura Muy bien ¡Listo! ¡Wow! ¡Wow! Apophis Vas muy rápido Espera Queremos ver Cómo te colisionas Más lento Por favor Sí Sí te vas a impactar ¿No? Sí, yo creo que sí Bueno Adiós Apophis ¿Qué te pasó? Se fue Viene 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 Digo Tampoco creo Que le vaya a afectar Pero bueno La luna es más pequeña ¿No? Que nosotros Tal vez Sí se vea El cráter No sé A ver Pup Vamos a ver Un poco de fragmento Por favor Los fragmentos Y nada Bueno Pues Esto es lo que pasaría Si Apophis Se estrellara Contra nosotros O contra la luna Obviamente Pues Yo creo que sí Si dejaría Cráter Pero Yo pensé Que Si se vería Bastante O por lo menos Lo veríamos Aquí en esta simulación El cráter Que dejaría Pero no No deja Absolutamente Nada Ahora Yo les pregunto ¿Qué pasaría Si Diez Apophis Se estrellaran Contra la tierra? Lo sé Soy mala Lo sé Pero yo sé Que Yo sé Que También se lo pregunté Que no se ve Ninguno Que los puse Muy lejos Ok Vamos a Ok Ya se empiezan A ver aquí Bueno Vamos a Vamos a ver Las primeras Colisiones Y creo que Es del otro lado Así que Vamos a dar Pausa Wow No 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 Qué miedo Qué miedo Esto Se ve Vale Creo que No fue buena idea No sé Qué va a pasar Acabo de bombarder La tierra Lo siento Pero de verdad De verdad Ninguno dejó Nada ¿Eh? Yo no veo nada Y nuestra temperatura Era de 13.8 Sigue siendo de 13.8 Muy bien Pues Aquí en esta simulación No se ve ni nada Ninguno dejó Un cráter Que pudiéramos Observar No Nada Pues este fue el video Del día de hoy Nos despedimos Viendo a la tierra Chocando contra Neptuno Espero te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Y darle me gusta Estaremos subiendo Muchísimos más videos Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina